bueno señores nos encontramos desde el paso aquí en la ciudad de juárez pues hoy andamos aquí en toda la orilla del río verdad pues viendo a ver si a veces encontramos inmigrantes van a cruzarlo pero es bien difícil porque a veces necesitan ayuda y o son de los grupos verdad que los cruzan pero hoy no miramos a nadie y creo que hoy es el cruce de nuestro amigo verdad el que quiere integrar el canal de ayudas sociales tocó a colón y el bacana de la línea esto esto es un poco difícil verdad y nos encontramos acá un poco cerca de del lugar pues aquí está nuestro con nuestro amigo verdad que la persona que quiere ser nuevo integrante verdad de ayudas sociales tocó a colón y el bacano de la línea él es a tu nombre amigo bueno buenas tardes mi nombre es jr francisco canales dominguez jr francisco este me contaste la última vez que te gustaría tener un programa tuyo para ayudas sociales tocó a colón y el bacano el bacano de la línea las aventuras de juniors canales verdad y juniors porque te gustaría integrar el canal y ser parte del canal me gustaría ser parte del canal porque ha visto yo por el teléfono que tiene él tiene bastantes seguidores si si es cierto juniors pues juniors pues ya hablando cambiando el tema te hemos seguido hasta aquí hasta esta parte del río verdad el cual miramos ahí toda toda la banda del río pues junior has tomado la decisión de venirte para el norte he decidido irme para para el norte porque aquí ya no se puede echar nada hermano si ya que te dedicaba a santa juniors de que tomar la decisión de venirte aquí para méxico ya me dedicaba a vender verduras y frutas es bueno verdad te da el negocio verdad siempre da pero tú sabes que ahorita como está la situación está las cosas están incrementando y no hay no hay suficiente dinero bueno y unir yo como te conozco te ofrezco mi ayuda de presentarte al bacano el toma él tiene la última palabra verdad a mí me gustaría que integrar a él hiciera un personaje un personaje va porque yo he sabido que hay otros personajes pero pero ojalá que las aventuras de juniors canales como dices tú ojalá que sea un programa diferente verdad un programa tranquilo un programa del cual él pueda darte un visto bueno para su canal verdad y tú puedas me gustaría que trabajaras para el canal para que te ayudara juniors para que te reconozca la gente en catacamas eres muy popular verdad soy muy popular en catacamas pero la verdad que soy un tipo de trabajador de todo señor este tiene la ayuda de tus papás o tú solo o tú solo luchas en la vida o siempre tienes la ayuda de tus papás siempre tengo la ayuda de mi papá pero la verdad que ya ahorita ya no pues junior este pues hay que esperar verdad a ver qué tal te va en este cruce hoy verdad hoy te dijo el coyote que va a venir por vos ahorita el coyote ya me dijo que hoy me iba a cruzar para allá a la frontera de estados unidos pero te va a entregar a migración o tú vas a hacerla jalar por el desierto voy a darme para el desierto de un solo pero estás equipado te sentís con un ánimo tú estás gordo crees que puedas aguantar el crees que podrás aguantar la ruta eso primero en dios primero en dios que voy a aguantar la ruta pues qué bueno y unión mira pues yo por mi parte te ofrezco que si no logras hacer el cruce te prometo seguirte grabando verdad para qué bueno y en primer lugar yo sé que conoces tocoa colón conozco tocoa colón porque me he llevado con unos de aquí de catacamas cuando yo vivía en catacamas un ancho iba con unos naranjeros a traer naranja en colón bueno de allá es el amigo mío que te digo el bacano y te lo voy a presentar para que puedas hacer un personaje nadie sabe las las cosas de la vida de repente puedes hacer un buen personaje me entiendes y va a ser bueno para él entonces pues ojalá en este viaje que tú vas a hacer verdad todas las cosas te salgan bien y sé que es un poco difícil va el cruce dicen hay partes que son ondas y hay partes que son secas verdad pues vamos a tratar de seguirte grabando hasta que tú logres cruzar verdad y de ahí para adentro pues cualquier cosa si no si no logras cruzar tú tienes mi número de teléfono ya verdad bueno entonces al no cruzar entonces si tienes mi número de teléfono pues me llamas y vamos a seguir grabando siempre las aventuras de junior canales siempre van a estar me entiendes entonces vamos a esperar un poco aquí por mientras viene vamos a empezar a grabar un poco lo que es el río el cruce la parte donde va a cruzar junior toda esa parte de ahí sigue el camino para la parte de arriba y se mira bien ahí todo bien montañoso ojalá le vaya bien a este compañero y que la haga para que mande muchos dólares verdad pues yo creo él es la persona que va a cruzar a juniors canales verdad nos gustaría un poco como hacerle una pregunta por cualquier cosa compañero el cruce es un poco difícil o o sea por el peso de él un poco pesadito pero no es que chale gana muchacho un poco preocupado pero vamos vamos para adelante sí o sea que él es canales se le recomendaron van canales 7 que echarle ganas porque vamos adelante pues yo le digo a junior que que si es bien difícil verdad y le digo a él que no sé qué consejo le va a dar usted verdad porque él está un poco pesado y él dice que va a tratar de cruzar el desierto usted lo deja hasta cierta aparte o lo lleva a largo mi encargo de pasarte pasarte el río y de ahí para allá pues nosotros verán cómo hace bueno pues entonces ahí se lo recomendamos y canales ojalá que logré cruzar si no puedes cruzar me echar una llamada y yo siempre voy a estar para poder grabarte entonces buena suerte ahí va ya en este momento ya para van a cruzar a canales este coyote mira que lo llevo un poco rápido llévelo despacio 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 para que logren hacer no se vaya a caer compañero compañero ya estamos viendo donde ya van cruzando parece que no se mira nadie aquí o sea es buen punto este van nervioso canales cuidado cuidado hey hombre parece que se cayó canales pero parece que le va a ayudar el muchacho ahí es que está muy pesado el problema de él es que está muy pesado el problema de él es que está muy pesado entonces creo que por eso por ahí estamos viendo yo creo que ya va cruzaron al otro lado no sé a qué distancia estará verdad la donde empiezan a ver la carretera o donde empiezan a ver casas parece que le salió la policía o no sé ahí se atendieron creo que no puedo ir a seguir grabando hasta allá hasta aquel lado de allá a veces los coyotes no lo dejan ahí todos les vale riata parece que ya está junior escondido todavía ojalá que la haga porque está bien gordo pero ahí está bien gordo pero ahí está el coyote todavía creo que que lo va a alinear ahí parece que ahí lo lleva ya ojalá la haga junior allá regresa allá el coyote y vemos que esta parte del río es un poco seca o sea del cruce pues todo lo que se mira bien corrientoso es lo único se mira bien fuerte la corriente parece que allá también llevan un niño creo que es que esta persona está cruzando un niño ahora yo creo que ese niño va a viajar con canales creo yo pienso que debe ser buen paso que debe tener ahora porque este muchacho me gustaría que integrar a ayuda social les tocó a colón se le mira que bueno y es muy popular ahí están ya y creo que ojalá la hagan esta parte de aquí si se mira más caudaloso no allá van ya allá van ya a lo largo ojalá logren avanzarlos un poco más hacia adentro verdad para que la puedan hacer y y que bien para el canal de ayudas sociales tocó a colón y el bacano de la línea ojalá lo puedan lo puedan proyectar a junior verdad y no nos logra hacer para tratar de involucrarlo en el canal creo que va a ser un buen personaje esta parte de aquí se echa de ver que es bien corrientosa y la parte de allá por donde se cayó también canales es un poco es un poco corrientosa ahí estamos viendo una a veces las personas vienen a botar bastante sucio también vamos a ver si podemos medio cruzarlos hacia un poco más adelante a ver si logramos tal vez logramos ver a estas a estos muchachos hasta donde los encaminan vamos a quitarlos los zapatos para ver si podemos ver un poco más hasta donde los llevaron a estos muchachos aquí estamos viendo que vamos a quitar nuestros zapatos para poder cruzar un poco el río vamos a empezar a grabar un poco a ver si logramos agua esta bien helada esta bien helada y bien corrientosa vamos a llegar hasta una cierta parte para ver si podemos podemos ver la reacción de junior canales que bonito esta parte pero esta parte es la más corrientosa este aquí es bien fuerte la corriente y esta bien hondo aquí esta bien fuerte la corriente a ver esta parte esta bien hondo a ver esta parte esta bien hondo ojalá no nos vayamos a caer aquí esta parte esta bien hondo esta parte esta bien hondo vamos a tratar de salir a la orilla a ver si logramos ver a Junior Canales aquí ya está peligrosa una culebra creo que ya no lo miramos escucho el ruido del río bueno creo que hasta aquí nomás llegamos aquí ya no se mira nada y creo que hemos llegado a un montón de árboles y todo eso ya no hay paso no sé pienso que la hicieron ya no se miran y seguiremos transmitiendo para ayudas usted les tocó a Colón y el bacano de la línea próximamente con las aventuras de Junior Canales